Después de toda la polémica que rodea la vida de Ángel Aguilar, luego de que se conociera que ella tiene un novio pues mucho mayor que ella, muchos de sus seguidores se han encargado de señalarla duramente a través de las redes sociales, cuestionando pues por qué no había compartido esa situación y pues se filtraron esas imágenes, al igual que estuvieron criticando la actuación de Pepe Aguilar, justamente porque él se ha mantenido muy tranquilo, muy distante ante toda esta polémica que está rodeando a su familia y ante la cantidad de señalamientos que ha estado recibiendo su hija. Sin embargo, Pepe Aguilar ahora acaba de dar a entender que va a estar procediendo legalmente en contra del compositor Fusilao. Y es que justamente vimos cómo el patriarca de la dinastía Aguilar, a través de una entrevista, estuvo sosteniendo que él no duda entonces en actuar y llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de que pues pueda lograr defender el honor de su pequeña hija. Pepe Aguilar estuvo también destacando que él está a favor de lo que se considera la decencia y de las buenas costumbres, sobre todo de las buenas costumbres familiares y que esto es algo que siempre ha estado inculcado en el núcleo de su familia y que se ha mantenido presente de generación en generación en la dinastía Aguilar. Para los Aguilar entonces estuvo existiendo un exceso de confianza por parte del compositor Fusilao y por ello ellos están considerando entonces la posibilidad de poder actuar de forma legal en contra de Fusilao. Y es que justamente Lau no solamente es 15 años mayor que Ángel Aguilar, sino que además es considerado como el principal sospechoso de haber filtrado esas imágenes que tanto han dado de qué hablar y que estuvieron sin duda alguna afectando a la menor de la dinastía Aguilar. Y por si eso fuese poco, pues también se rumora que el romance entre Ángel Aguilar y Fusilao estuvo iniciándose cuando ella tan solo tenía 17 años de edad y por lo tanto era considerada menor de edad, situación que obviamente complica mucho más este panorama para lo que sería la vida de este compositor, sobre todo si se van a acciones legales. Además de eso, Fusilao era también empleado de Pepe Aguilar, ustedes saben que él recientemente se había incorporado a las filas de trabajo de Pepe y pues por lo mismo él tenía acceso a la casa de la familia y entonces muchos aseguran que él se estuvo aprovechando de esa circunstancia. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes de toda esta polémica y también los invito a darle like a este vídeo y recuerden que nos vemos en la próxima acá en este muro de la fama.